Saludos amigos, un saludo fraternal como siempre les decimos para todos. Miren, ante el virtual triunfo que parece tendrá Farideh Raful en la senaduría del Distrito Nacional, el gobierno, señores, le ha soltado los cancerveros del infierno a Farideh Raful. Los cancerveros del infierno son unos perros que tiene el demonio allá en el infierno, valga la redundancia, para que cuiden el entorno del infierno. Bien, fíjense, el que un periodista plumífero de estos aprovechados del gobierno, que en todos los gobiernos los hay y los ha habido, el que un periodista, por ejemplo, escriba o salga a hablar en contra de un candidato, no es que se justifique, pero uno lo entiende, porque usted o escribió, empeñó su pluma, o habla, dice o deja de decir las cosas para obtener un beneficio que le está dando el gobierno. Bueno, eso, aunque no se justifica, repito, pero uno lo entiende. Bueno, este periodista es un sinvergüenza y hace su trabajo por dinero. Bien, ahora bien, el que una persona de la iglesia se disponga a hacer ese tipo de cosa para perjudicar, digamos que a X o Y candidato, no es posible. Por eso, las diferentes denominaciones ex-siáticas están perdiendo adepto cada vez más, por la violación de sus miembros, a niños, a mujeres, gente de la iglesia, llamado pastores. En síntesis, miren, el hijo de Ezequiel Molina, el pastor que hace la batalla por la fe, lo primero de enero, muy buen acto hace, pero el hijo de este señor, que es pastor también, es uno de los que se está prestando al jueguito de tratar de desacreditar a Farid de Raful. Pero yo les pregunto a ellos, los pastores, y a ustedes también, si alguno de ustedes sabe de algún acto de corrupción de Farid de Raful en la Cámara de Diputados o en su vida personal, que nos lo haga saber, para yo no mencionarla más nunca, porque de quien hay que estar en contra de los corruptos y ladrones. Farid de Raful lo que ha hecho en lo que lleva de diputada, es defender el interés público, digamos. ¿No recuerdan ustedes aquella vez que ella con papeles oficiales le demostró al gobierno que se habían pagado mil y pico de millones de pesos en publicidad a la empresa de Joao Santana en el país, mientras estuvo aquí en el país haciéndole la campaña a Danilo Medina? Y por demás tenía una oficina ahí en Palacio. Joao Santana, preso a nueve años allá en Brasil, porque él era parte de Odebrecht en el país. Farid de Raful demostró eso. Pero ¿qué sucede? Eso no lo dicen estos señores pastores. Les sacan cosas que se discutió muchísimo en cuanto a la iglesia. Ya eso era letra muerta. Ahora este señor, hijo de Ezequiel Molina, lo trae por los pelos y llama a la feligresía evangélica a que no vote por esa candidata. Oh, ¿por qué no es corrupta? Señor, pero ustedes deben, ¿cómo aclarar el asunto? ¿Qué beneficio están ustedes teniendo como iglesia, como pastores del gobierno que salen a atacar a determinado candidato? Anoche, precisamente, veía yo un programa que tiene el doctor Guido Gómez Mazara donde él se refería a este tema y dijo, con mucha razón, que es una rastrería lo que se está haciendo con Farid de Raful. Así mismo, y yo lo secundo, es rastrero lo que se está haciendo porque por los pelos no se debe sacar nada de decir lo que usted quiera de un candidato cuando opaca lo bueno que pueda tener. Entonces le di seguido al señor Ezequiel Molina con mucho respeto, naturalmente lo dijo y yo lo digo también con mucho respeto porque ellos tienen su derecho a tener simpatía. Ahora bien, desde la iglesia no usar el poder que puedan tener en una iglesia para irse en contra de un candidato. Ese no es el papel de una iglesia o sino que tiren su candidato a ellos con iglesia. Le dice Guido Gómez Mazara al pastor y a su hijo que en virtud de que ellos están o más bien participando en política que cuando ellos quisieran se reunieran para él entregarle un documento de un contendor precisamente de París de Raful que yo me imagino quién es imagínense ustedes que ganando 300 mil pesos en el gobierno compró un apartamento de un millón de dólares un millón de dólares 52 mil o 53 millones 52 o 53 millones de pesos una persona ganando 300 mil que expliquen eso entonces dice Guido le voy a llevar el documento para que ustedes también hablen de eso de la manera que están hablando de París de Raful con asuntos sacados por los pelos para invitar a que voten en contra de ella para que ustedes hablen de esto también porque la corrupción es corrupción y como ustedes están interesados en que esto se arregle para que mencione esto y lo discutamos pero que ustedes lo mencionen también bien como les decía el que lo haga un periodista corrupto no se justifica pero uno lo entiende este periodista se vendió pero un pastor una de las iglesias que se meta en política y de qué manera desacreditando candidatos no es posible eso no es posible ahora bien yo les voy a preguntar ¿quién no conoce a Tony Raful? el papá de París de Raful que alguien me demuestre también que hay incurrido en su en actos de corrupción que dejo de hablar de esa familia simple y llanamente para que estemos claros en ese asunto señores para finalizar ustedes saben que no soy dado a estar hablando mucho asunto de farándula pero son noticias y me quiero referir a un sometimiento una querella que hubo por parte de Arisley de Villalona la condesa en dicha querella hace el sometimiento en contra de la también comunicadora la Tora por supuestamente difamación e injuria que ustedes saben que está muy de moda Berbigracia Marino Zapete y la hermana del procurador pero son cosas diferentes y quería informarles eso dice la condesa que la señora Claudina Pérez la Tora difamó e incluso utiliza sus redes para retratarla con hombres y dárselo como pareja son asuntos personales eso que será la justicia ya que está en sus manos según la querella y sometimiento de la condesa será la justicia que tendrá la última palabra porque de verdad yo vi el programa donde la señora Claudina Pérez la Tora se refería a ella incluso llegó un poco lejos porque dijo que ella recibió dinero para hacer escapar a un capo el último capo que se escapó en estos días ustedes saben que fue César el abusador y Quirinito pero ya eso es letra muerta que quiero en una conversación próxima le hablaré algo al respecto del cuento de Quirinito que está muy mal muy mal contado o contado al revés señores gracias hagan su comentario no tienen que estar de acuerdo conmigo pero no dejen de hacerlo naturalmente dentro del marco del respecto si no está suscrito hágalo también si nos dan un like se lo agradecemos y será pues hasta la próxima gracias gracias